Este concherto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Pasura! 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 ¡Dónde está la libertad de presión! Hola, bienvenidas al tornillo. El tornillo es el microespacio feminista de aproximadamente dos minutos en unas siete horas de emisión semanal de la tuerca. Y diréis, ¿y por qué el tornillo? ¿Qué juego de palabras más obvio? Pues bueno, porque si os vamos a tener que explicar que vivís en un sistema de dominación en el que la mitad de las personas, los hombres, tienen privilegios a costa de la otra mitad de las personas, las mujeres, que vivimos en posición de dominación, pues hemos decidido que mejor éramos obvias empezando ya directamente por el título. Pues mira, debería inventarme una historia sobre esto en la que quede yo mejor, pero en realidad fue una propuesta. O sea, cuando existía el programa de la tuerca y lo presentaba Pablo Iglesias, que entonces todavía ni siquiera habían fundado Podemos, y me propuso participar, un espacio de tres minutos, pero bueno, como para empezar me pareció buena idea, y la verdad es que fue un poco salida, o sea, una propuesta que no, que era meter un espacio feminista pequeño en un programa que se suponía que era social y para gente concienciada. Había tan poca comunicación feminista que era como fácil empezar por algún sitio. Digan lo que digan las mujeres, estamos... ¡Yo en guerra! Yo creo que hay dos factores. Uno es que yo, cada vez que se ponen en contacto con un medio de comunicación conmigo, que todavía me sigue sorprendiendo, pero les pregunto, ¿pero voy a poder decir lo que me dé la gana? Porque yo parto de la idea de que ya la gente que me contacta tiene una relativa idea de por dónde va el discurso, que muchas veces es lo que buscan también, ¿no? Una persona polémica, que además, en un momento dado puedo usar el saco, o sea, que me puedo poner profunda, pero también sarcástica, un poco mamarracha, eso creo que a veces en los medios les gusta, pero no les gusta tanto como pensaban. O sea, yo dejo claro que solo voy a ir... Es que, de hecho, la única razón que yo tengo para ir a un medio de comunicación es para decir lo que pienso. Entonces, pues claro, normalmente si digo lo que pienso, en el tono en el que lo pienso y con los argumentos que a mí me parece y con el aspecto que yo tengo y todo, se acaban cansando. De hecho, sí, hay sitios en los que pienso, bah, no te vuelven a llamar. Y en muchos no me vuelven a llamar, efectivamente, sí. De hecho, mis apariciones en los medios de comunicación hegemónicos son limitadas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nosotras una mañana más nos hemos despertado con una pintada, una polla, qué original, y con un 52. Es una pintada fascista. Pero, ¿por qué 52? Piranchu, los 52 escaños de Vox. Bueno, pero esta no ha sido la única. Como sabéis, Pícara está enfrente y en la persiana de Pícara también han aparecido unas pintadas fascistas que ya vamos ya, ni no sé cuántas, se nos ha olvidado, no llevamos la cuenta porque tenemos cosas mejores que hacer. Y pone, la violencia no tiene género, que es un mantra, miradlo, que es un mantra que repite la extrema derecha, pero la derecha que va de que no es extrema también. Y luego una cosa muy bonita referida a mí, irán, chun, no sé qué vaina. ¡Varra, tarda, 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 tarda! Zinetik irtera ni juntzea zeretan, galea buztirik seguen, espaloetik abiatu nintzen oñez, bakarrik, bak-bakarrik, papatean paso batzo, zentitxu nitxu, atzetik segidabe zala, amaitu zaizu zera, esanzida, amaitu zaizu zera, Pues es que yo creo que es más que censura, es violencia sistémica, porque es el tratarnos de convencer de que el mundo es de determinada manera, está protagonizado por determinado tipo de personas, por una cuestión de casualidad o de méritos, y que sin embargo todas las personas que no entramos dentro del hombre champiñón, que dice Amaya Perez-Orezco, o el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, pues que esas personas cuando salimos es una excepción, una excentricidad, yo creo que, pero no solo la mitad de la población, estamos silenciadas las mujeres, están silenciadas todas las personas racializadas, están silenciadas todas las personas no heteronormativas, todas las personas con alguna disidencia de género, las personas con aspecto no normativo, o sea, en realidad, las personas que están representadas en los medios de comunicación habitualmente, y creo que el problema es que lo hemos naturalizado, son los hombres blancos, heterosexuales, adultos, binarios, sin diversidad funcional, con estudios y con autonomía económica, y esos sí que son una minoría, lo que pasa que se nos hace creer que son lo normal, entonces es más que censura, para mí es violencia estructural y es propaganda. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Para mí las redes sociales no es que hayan supuesto una violencia nueva, sino que han ofrecido una oportunidad para ejercer una violencia que es vieja por mecanismos nuevos, pero a las mujeres nos ha intentado callar literalmente a lo largo de toda la historia. Las mujeres que decían lo que pensaban o que pensaban algo y ya le parecían mal, bueno, pues a Moliere, Aristóteles, a la cultura popular nuestra, está basada en la idea de que las mujeres estamos mejor calladitas porque cuando hablamos es para hacer alguna maldad. Entonces, claro, pues si eres una mujer que dice lo que piensa, eres incómoda, si lo que piensas es feminista, antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, etc., molestas a un montón de gente. Entonces, claro, pues yo pienso que, no sé si es tanto deseo de censurar como que el discurso feminista molesta demasiada gente y a gente que no está acostumbrada a tener que escuchar lo que pensamos, porque las mujeres llevamos diciendo y las feministas llevamos hablando y diciendo lo que pensamos toda la vida, pero antes lo hacíamos en nuestros espacios, ¿no? En la calle ocupábamos un espacio limitado y luego entre nosotros teníamos nuestros espacios, pero claro, las redes sociales nos tienen que aguantar y les molesta mucho, pero a mí me parece, yo siempre digo, yo hay dos cosas que no hago en Twitter, yo no milito en Twitter y yo no debato en Twitter, porque en Twitter no se milita y no se debate, o sea, puedes entrar a discutir y a veces hacer una coña o utilizar un poco la ironía o así, pero un debate en Twitter es imposible, por la limitación de espacio, por la propia naturaleza de la red, por las dinámicas que se han creado en ella y luego por los militares, obvio, porque se militan espacios colectivos en la calle, pero no responderles, que va, porque además no son gente, pero es como el cuñado, entre comillas, que te pregunta, pero a ver, explícame qué es el feminismo en 2019, no quiere saberlo, quiere molestarte y quiere ponerte en un aprieto o quiere una excusa para soltarte tu rollo, entonces no, que va, a los otros no hay que responder, si son muy bestias o muy punkis y hacen amenazas abiertas, pues lo que hay que hacer es, bueno, de alguna manera denuncia, yo más que denunciar lo que suelo hacer es reportar o si no, sacarles un pantallazo y poner para que quede evidencia de lo que vivimos cada día todas las feministas con visibilidad, no solo yo ni mucho menos, solo por decir lo que pensamos. Te prometo salir adelante, hacerme la vida que quiero y olvidarme de los cuentos en los que un poder enfermo dijo que no puedo Me parece una polémica mucho más compleja de lo que se planteó, o sea, yo no creo que es censura no pagar a un artista con dinero público porque consideras que el contenido de su obra no se corresponde con los valores de tu gobierno municipal, pero claro, ahora no me va a venir a mí a decir el PNV de Bilbao que le importa una mierda de igualdad de las mujeres cuando no tiene ninguna política igualitaria de ningún tipo, Bilbao es la única ciudad de toda la comunidad autónoma que no tiene casa de las mujeres ni escuela de empoderamiento, no hay ninguna estrategia de igualdad, no hay ningún protocolo que funcione de nada, entonces yo no me voy a creer que de repente el ayuntamiento de Bilbao lo dio por defender la igualdad de las mujeres, o sea, pues bueno, pues fue un responder a un llamamiento popular que a mí también los llamamientos populares contra artistas a veces me dan un poco de miedo porque lo decía el otro día la Santa Marica en Pícara Magazine, que al día siguiente del concierto suspendido de Tangana estaba el dúo dinámico cantando 15 años tiene mi amor, que es un poquito más inquietante que algunas de las cosas que dice Tangana. Pienso que hay expresiones musicales mucho más machistas que están cada día en los escenarios y que no los escandalizan, lo que tiene que preocuparnos es generar un contexto en el que las expresiones artísticas abiertamente machistas legitimadas de la violencia no tengan cabida, pero a mí esto me pareció un brindis al sol de un ayuntamiento que no tiene, que como no tiene ninguna política igualitaria, en realidad tiene una que se la sude totalmente a igualdad y creo que estamos viendo las consecuencias de eso, que el nivel de agresiones que está viendo últimamente en Bilbao, no creo que sea, no sé si se puede hacer una relación directa, pero no creo que sea casual. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con censurar las cosas que no son incómodas desde una posición conservadora, ¿no? No sé hasta qué punto Tangana es necesario o dañino, tendría que darle una vuelta más, pero me pareció un error estratégico, como se planteó todo. Bueno, yo había leído una frase de alguien que decía que pensar que la universidad es un sitio donde te tienen que evitar las ideas que no te gustan es no haber entendido nada de lo que es la universidad. La universidad tiene que ser un sitio donde se cree pensamiento y para crear pensamiento hay que romper los límites establecidos, para mí eso de entrada. Pero luego creo que hay, ahora mismo, en el feminismo estamos ante un problema que tenemos que ser capaces de gestionar, que es siempre, desde que el feminismo existe, ha habido un debate abierto sobre la prostitución. Siempre. Emma Goldman pensaba una cosa, Alexandra Colontay pensaba otra, y otras mil pensaban cosas con matices. O sea, siempre ha habido un discurso abiertamente abolicionista de la prostitución sin matices, y siempre ha habido otros discursos que opinaban que quizá hay, bueno, pues que hay otras violencias que enfrentar, que es una cuestión más estructural. O sea, el debate abierto sobre la prostitución no se ha cerrado nunca. Y de repente ahora hay unas señoras que quieren, o unas mujeres, o unas que quieren cerrarlo, que si no eres abolicionista no eres feminista. Es que es, o sea, si no debates con las que son feministas como tú, has entendido el feminismo difícilmente. Difícilmente, además, por lo que yo sé, las jornadas, el programa, la mayoría eran mujeres que trabajaban, o habían trabajado, o que se consideraban trabajadoras sexuales, mujeres que estaban en la prostitución. Y me parece que si algo tenemos que hacer las que están completamente en contra, las que están completamente a favor, las que creemos que hay que tener una postura mucho más compleja y con muchos más matices, si algo tenemos que hacer es escuchar a las víctimas de la trata, a las que están en prostitución y consigan que están viviendo violencia, a las que lo llaman trabajo sexual porque les parece un trabajo, a las mujeres que están en la prostitución. Y esto era mujeres que están en la prostitución hablando sobre su realidad. Me parece, es que me parece que no hay por dónde cogerlo. Y aparte es que decir que si no eres abolicionista no eres feminista es inventártelo. Es como decir que si no eres lesbiana no eres feminista, o como decir, pues bueno, el intentar cerrar un debate, pues que ha estado abierto siempre. Y la que pretenda cerrarlo, lo único que va a conseguir es generar pequeños retos donde van a ir ellas y sus amigas y las demás, las que sabemos que el feminismo es luchar con las que no piensan como tú, en todo, pues seguiremos debatiendo, buscando consensos, buscando espacios de entendimiento e intentando gestionar los espacios que no sean de entendimiento. Pero vamos, vamos a seguir debatiendo sobre la prostitución, ya te lo digo yo. Y vamos a escuchar más a las putas y a las trabajadoras sexuales y a las que han estado en la prostitución, más de lo que las hemos escuchado hasta ahora, también te lo digo yo. Y que no nos van a echar del feminismo, también. Fíjate, es que yo una vez en una charla dije que hacer periodismo feminista es hacer periodismo. Es que hacer un periodismo que no tenga perspectiva feminista es hacer un mal periodismo porque es obviar no solo la experiencia y la visión, sino también la herramienta de análisis de cuando menos la mitad de la población. Entonces, claro, el periodismo feminista es imprescindible para hacer periodismo que le cuente a la gente lo que está pasando en el mundo y que le dé herramientas para entender un poco su contexto. Que se puede hacer periodismo generalista, o sea, hablar de economía, de literatura, de cine internacional, del conflicto no sé dónde, desde una perspectiva feminista y que no sea ni un panfleto ni para una minoría ni nada, sino que es periodismo bien hecho. Hasta la próxima vez que nos dejen salvo.